¿Qué es la Universidad de La Salle? sobre la filosofía ante la sociedad, pues yo no doy ni un instante, sobre todo pensando en que la Universidad de La Salle, en la que ahora me encuentro, pues ha sido una institución muy importante en lo que se refiere al cultivo y al estudio de la filosofía pues desde hace ya 50 años. Yo les quiero hablar el día de hoy no sólo de la filosofía, sino un poco de las humanidades en general y para ello pues me permití redactar un texto en donde pues me referiré a algunos autores o a un autor en particular o a un par de autores en particular que yo considero clásicos para comprender adecuadamente el problema de esto que se llama humanidades, en donde pues se localizan a veces esto que llamamos hoy en día ciencias sociales, a veces localizan aquello que en su momento se llamó las ciencias del espíritu en Alemania, en alemán o aquello que se llama ciencias humanas en francés y aquello que en Alemania también se llama en ocasiones ciencias de la cultura y se entiende a la filosofía en ocasiones como una parte de estas ciencias de la cultura, una parte de estas ciencias humanas y o como una reflexión sobre estas ciencias humanas. Paso entonces a dar lectura al texto y muchísimas gracias Ricardo. Son reiteradas las expresiones de preocupación que se escuchan una y otra vez dentro y fuera de México acerca de una pretendida crisis y de un incierto futuro de las ciencias sociales, de las humanidades y de la filosofía en particular. Estas preocupaciones tienen que ver con la asignación de recursos para su cultivo en las instituciones de investigación y docencia a nivel superior, con la significación y papel que ellas tienen en las sociedades modernas y en general con la relevancia que podrían tener en la actualidad de cara a problemas económicos, políticos, sociales y ecológicos acuciantes. Entre ellos se señalan una y otra vez las guerras, la pobreza, la violencia, las diversas formas de exclusión o el cambio climático. Puede recordarse a este respecto que al inicio del 2017 tuvo lugar en Buenos Aires la primera reunión ministerial de seguimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o DS, en particular el cuarto de ellos que tiene como objeto, cito, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Final de la cita. Esta cita ministerial fue organizada en su momento por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe y en ella participaron ministros y ministras de Educación al igual que representantes de organismos multilaterales de toda la región. En esta reunión se discutieron los resultados de una consulta regional de jóvenes realizada previamente bajo el título Di qué quieres aprender, donde ellos mismos, los jóvenes, expresaron la necesidad de repensar los sistemas educativos de esta región del mundo, de América Latina, de reinventar los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, reflexionando sobre el amplio espectro de las diversas formas de acceder, producir y compartir conocimiento. Cita de este informe. Quienes respondieron a la consulta plasmaron sus ideas sobre qué es lo que quieren aprender y cómo quieren hacerlo para cumplir sus sueños, cambiar su entorno y construir un mundo mejor. Entre las principales preocupaciones de la juventud latinoamericana y del Caribe se encontraban que los conocimientos que se aprenden en la escuela como la lectura, escritura y aritmética se conjuguen con la comprensión del mundo y sus relaciones. Que la educación articule los diversos saberes y áreas de conocimiento donde los diferentes contenidos disciplinares como las artes, las humanidades, el lenguaje y las ciencias dialoguen entre ellos. Asimismo, los jóvenes expresaron la importancia de un aprendizaje del ser que les permita conocer el mundo al tiempo que se conocen a sí mismos. que necesitan, pues, aprendizajes para la acción y adquirir al mismo tiempo capacidades para intervenir y transformar la realidad. Final de la cita. Me parece que estas exigencias expresan en forma inequívoca que las ciencias sociales, las humanidades y la filosofía han ofrecido y continuarán ofreciendo una contribución imprescindible y de enorme importancia tanto para la comprensión y crítica de los problemas que aquejan a las sociedades modernas como para la reflexión sobre sus eventuales vías de resolución. Para exponer y justificar esta convicción procederé en este trabajo, en esta conferencia, en un primer momento en la forma de una breve reconstrucción histórica sobre el surgimiento de una reflexión sistemática en torno a las humanidades realizada en la segunda mitad del siglo XIX. Uno. Para caracterizar, para posteriormente, en un segundo plano, en un segundo paso, señalar cómo los procesos de comprensión que caracterizan a las humanidades son también a la vez procesos de crítica. Dos. Concluiré ofreciendo una breve reflexión final sobre la importancia de las humanidades en general y de la filosofía en particular para el mundo moderno tomando algunos ejemplos de México. Uno. Voy a referirme aquí a un autor que ustedes seguramente ya conocen. un autor que seguramente ustedes conocen ya muy bien que es Wilhelm Diltay, Wilhelm Diltay, filósofo alemán de la segunda mitad del siglo XIX que murió en el año de 1910. Y voy a introducir aquí dos términos importantes que citaré no por pedantería en otras lenguas, el primer término es Geisteswissenschaften es un término en alemán que fue acuñado por el propio Wilhelm Diltay y el otro término es el de Naturwissenschaften cuya oposición trató de desarrollar también y reflexionar el propio Wilhelm Diltay. Hay que decir en este término y sobre todo me voy a referir a esto cómo se traduce este término el término Wissenschaften está aquí en plural remite o se tiene que traducir como ciencia Wissenschaft ciencias Wissenschaften y Geist es una palabra que ustedes seguramente conocen muy bien que es espíritu ciencias del espíritu son estas las ciencias del espíritu de las que voy a hablar ahora este término se dice que es una traducción que hizo Wilhelm Diltay al alemán de un término que originalmente había sido planteado en Inglaterra por nada más y nada menos que John Stuart Mill con el término de moral sciences ciencias morales para referirse a las ciencias de las que vamos a hablar ahora que se tradujo o Diltay tradujo ese término de John Stuart Mill moral sciences como Geistes Wissenschaften que son las ciencias del espíritu y lo que vamos a ver es como Wilhelm Diltay fundamenta estas ciencias del espíritu dos cosas importantes que hay que decir aquí a este respecto para que me puedan entender un poco mejor el término de el proyecto por una fundamentación de las llamadas Geistes Wissenschaften es un problema que animó a Wilhelm Diltay sobre todo en la segunda en la último tercio de su vida Wilhelm Diltay estaba muy digamos es un filósofo muy importante por varias razones por razones no solo filosóficas sino también de carácter de promoción y edición de obras de la filosofía simplemente señalo que Wilhelm Diltay empezó a desarrollar su actividad después de la muerte de Hegel o en un periodo que en Alemania filosóficamente estaba caracterizado por la quiebra del sistema hegeliano y al mismo tiempo por una preocupación por ver cómo se podía posicionar la filosofía alemana de la época y cómo se podía comprender de nuevo a sí misma tras la quiebra del sistema hegeliano y en una suerte de retorno o una suerte de reconstrucción del vínculo con respecto a la filosofía kantiana y entonces en el caso de la filosofía kantiana lo que le interesaba a Wilhelm Diltay lo digo en términos muy muy esquemáticos Wilhelm Diltay pensaba que en el caso de Kant teníamos tres grandes críticas como ustedes saben tenemos la crítica de la razón pura tenemos la crítica de la razón práctica tenemos también la crítica de la facultad de juzgar y en el caso de la crítica de la razón pura pues como ustedes saben la pregunta que se plantea y Kant es la pregunta en torno a la posibilidad de cómo es posible conocer el mundo y tener una experiencia objetiva del mundo tal y como la que aparece en las ciencias paradigmáticamente en la física y muy específicamente en la mecánica de Newton entonces la primera crítica la crítica de la razón pura publicada en el año de 1781 en su primera edición tuvo una segunda edición en el 87 en esa obra pues la pregunta es o se intenta dar una respuesta a la pregunta como dicen qué puedo saber o qué puedo conocer la segunda crítica la crítica de la razón práctica es una pregunta que se interroga sobre la posibilidad de principios a priori y de en este caso de principios a priori ya no tanto para el conocer el mundo sino más bien para actuar en él y aquí pues lo que encontramos nosotros son los fundamentos de una ética que Kant se encarga de desarrollar ahí tanto ahí como en la famosa fundamentación como la famosa fundamentación de la metafísica de las costumbres que son preguntas orientadas a esclarecer las condiciones de posibilidad de la acción moral en este caso de la ética también todos estos desarrollos sobre el imperativo categórico sus diversas formulaciones etcétera y tenemos una tercera crítica en el caso de Kant que es la crítica de la facultad de juzgar y en esa crítica de la facultad de juzgar a veces la llaman creo yo que incorrectamente la traducción crítica del juicio así aparece traducida por Spasacalpe en la edición de Manuel García Morente y en realidad es la crítica de la facultad de juzgar creo que es el término facultad de juzgar que mejor expresa lo que Kant denomina en alemán Ulta y Skraft y aquí en esta tercera crítica pues es una crítica muy curiosa porque aquí Kant trata de digamos comprender de nuevo el problema de la finalidad en la naturaleza el problema de la teleología y se ocupa pues diríamos básicamente de dos grandes puntos o dos grandes ámbitos el primer ámbito es cómo se puede pensar una idea de finalidad en la naturaleza y aquí pues la ciencia podríamos decirlo de carácter modélico en la tercera crítica ya no va a ser tanto la física newtoniana sino más bien la biología esa es la primera parte de la crítica a la facultad de juzgar y la segunda parte de la crítica a la facultad de juzgar bueno esa es la segunda en realidad la primera parte de la crítica a la facultad de juzgar es una reflexión sobre el problema del arte y dentro de esta reflexión sobre el problema del arte o más bien sobre el enjuiciamiento estético sobre el enjuiciamiento estético y como ustedes saben dentro de este enjuiciamiento estético pues Kant diseña dos grandes categorías para dar cuenta de él una es la de lo bello o la belleza y la otra es la de lo sublime o la sublimidad o lo sublime tres críticas repito crítica de la razón pura orientada a esclarecer las condiciones de posibilidad de la experiencia de un mundo objetivo y con ellas las condiciones de posibilidad de ciertas ciencias en particular las llamadas ciencias naturales sobre todo la física que nos permiten tener un conocimiento objetivo de ese mundo segunda crítica repito es la crítica de la razón práctica que se interroga por las posibilidades y por las condiciones de posibilidad de una acción moral en el mundo ya no tanto por representación teórica del mundo sino por la posibilidad de actuar en ese mundo conforme a principios dados por la razón práctica en forma de imperativos en fin y la tercera crítica lo repito muy brevemente es la crítica de la facultad de juzgar donde digo es una interrogación y una reflexión sobre las condiciones de posibilidad del enjuiciamiento estético lo bello y lo sublime por un lado y por otro lado las condiciones de posibilidad de un enjuiciamiento de la naturaleza no considerada la naturaleza como organizada conforme al principio de la causalidad no como un mecanismo sino más bien como un organismo vivo muy interesante bueno en el caso de Dilsay para regresar aquí a nuestro punto Dilsay empezó a interrogarse por la posibilidad de una suerte de ausencia en las críticas kantianas y esa ausencia en las críticas kantianas era según él que había un ámbito central y que empezó a adquirir una significación especialmente relevante en el siglo XIX que es la historia el ámbito de la historia y el ámbito del acontecer humano y la pregunta que se empezó a plantear Wilhelm Dilsay es si la empresa crítica de Kant no debía ser desarrollada en dirección de lo que él llamó una crítica de la razón histórica una crítica de la razón histórica y esa crítica de la razón histórica tendría que dar cuenta de cómo es posible un conocimiento ya no de la naturaleza vamos a decirlo así ya no como el que proporciona la física sino cómo es posible una las condiciones de posibilidad del conocimiento de la historia y aquí en este punto es en donde Wilhelm Dilsay empezó a desarrollar una reflexión que es muy importante que va a culminar lo voy adelantando que va a culminar en lo que posteriormente será el surgimiento y desarrollo de lo que se ha dado a llamar hermenéutica como una reflexión sobre las condiciones de la interpretación de textos entendido texto o la noción de texto en un sentido mucho más amplio cierro esta pequeña mención a Dilsay para que ustedes se puedan localizar mejor señalando que el caso de Dilsay yo decía pues no solo fue un filósofo de primera y un pensador que introdujo un gran problema a saber cómo es posible el conocimiento de la historia y si este conocimiento de la historia nos reclama una crítica de la razón histórica y aquí pues como yo o como ustedes imaginarán y como ya tenemos muchos proyectos y tenemos muchos ejemplos a lo largo de toda la filosofía pues no solo de la filosofía alemana sino de toda la filosofía en general tenemos en el caso de Wilhelm Dilsay a este respecto varios proyectos pero él no alcanzó a escribir una obra que tuviera este título crítica de la razón histórica esa no la escribió dejó varios proyectos dejó varios bocetos dejó varios apuntes que iban orientados a estaban centrados en este problema de una crítica de la razón histórica y que iban en dirección de una obra que probablemente se habría publicado en 1910 probablemente se habría publicado después y que no fue publicada con este título hay una por si esto les interesa o si ese autor les interesa hay una edición en español si no recuerdo mal apareció hace muchos años en ediciones península por parte que lleva por Wilhelm Dilsay crítica de la razón histórica que es una buena parte de estos apuntes por si a alguien le interesa este tema bueno y decía yo que este hombre Wilhelm Dilsay es no solo interesante e importante para nosotros como filósofos sino también es una nota de pie de página lo que voy a decir que no es relevante salvo por una cuestión que este hombre también trató de ver Wilhelm Dilsay cómo se podía de nuevo recuperar la filosofía de Hegel en esta suerte de contraposición entre el joven Hegel digamos desde los escritos de Frankfurt de Jena hasta la publicación de la Fenomenología del Espíritu de 1807 y cómo se podía si se podía rescatar este Hegel y por así decirlo para hacer frente a la visión de un Hegel maduro sistemático cuya comprensión y cuya recepción se habían vuelto muy problemáticas en Alemania en aquel momento entonces este hombre Wilhelm Dilsay o una persona de su entorno llamada Hermann Noll empezó a rastrear los escritos del joven Hegel y vio que todos estos giraban en torno al problema de la religión y los publicó siguiendo indicaciones de Dilsay con el título de los escritos teológicos de juventud y después se vio que no eran teológicos sino que eran escritos que estaban atravesados por una gran preocupación política de Hegel pero esto fue repito por insistencia de Wilhelm Dilsay lo que trato de decirles a ustedes es que gracias a Dilsay y a su empeño en la difusión en el estudio de la propia historia de la filosofía de la propia historia de la tradición de la que él forma parte empezó a sentar las bases para una reaproximación muy sugerente muy productiva del joven Hegel y además lo último ya como esta nota de pie de página lo último que es muy importante Dilsay empezó a concebir la posibilidad no empezó a delinear un plan para la publicación de las obras completas de un autor que para él era central en la filosofía alemana que era nada más y nada menos que Immanuel Kant entonces este hombre Dilsay empezó a diseñar el primer plan de publicación de obras completas de un filósofo alemán que fue en este caso Kant y pues cómo debían organizarse esto es una cosa muy alemana tiene que ver con la cultura protestante cómo se transmite un texto cómo se va a publicar ese texto cómo se debe ordenar porque no vas a poner en el mismo plano los textos publicados los textos no publicados las lecciones las cartas la correspondencia los manuscritos los apuntes inéditos en fin y él dijo bueno vamos a dividir la obra en cuatro o la publicación de la obra completa en cuatro secciones la primera la obra publicada la segunda las lecciones la perdón la obra no publicada por él sino dejada ahí digamos terminada pero no revisada después las lecciones cuarto la correspondencia etcétera entonces él gracias a Wilhelm Dilsay tuvo acceso o se delinearon las pautas las normas que en adelante habría de seguir la edición de las obras completas pues prácticamente de cualquier filósofo alemán entonces siguiendo el modelo de la edición de Dilsay algunas cosas por supuesto se habían reformulado pero siguiendo el modelo de la publicación de las obras completas de Immanuel Kant por parte de la Academia de Berlín diseñada por Dilsay se empezaron a publicar después las obras de Hegel las de Schelling las de Marx etcétera entonces este hombre tuvo una importancia extraordinaria bueno ahora sí vuelvo vuelvo al texto les iba a contar otra anécdota sobre los pero no voy a detener anécdotas sobre esto de los proyectos inconclusos que en el caso sobran especialmente en Alemania porque digamos si ustedes piensan que obras como el capital de la que estábamos hablando con nuestro colega Ricardo Bernal pues es una obra que estaba planteada inicialmente para 10 volúmenes y Marx solo alcanzó a publicar el primero el volumen 2 y el 3 los hizo Engels Ser y Tiempo por ejemplo era una obra que estaba publicada estaba pensada para ser publicada en o lo que conocemos como Ser y Tiempo es solamente un tercio del proyecto de la obra en el caso de Husser las investigaciones lógicas es igual es una obra que también está inconclusa y son dos tres volúmenes tres volúmenes en la edición alemana dos en la edición en español pero era una obra que debe haber sido concluida en tres volúmenes bueno y así decididamente a lo largo de la historia de la filosofía alemana pues no en Valdes se cuentan estos estos chistes sobre la filosofía alemana que circulan una y otra vez y que ustedes ya habrán oído bueno empiezo entonces con el punto 1 Wilhelm Diltay introdujo el término Geisteswissenschaften que es el que tienen aquí Ciencias del Espíritu en su obra o en su introducción a las Ciencias del Espíritu publicadas en el año 1883 curiosamente el año en que murió Karl Marx en el marco de sus consideraciones dirigidas a una fundamentación metodológica y epistemológica de dichas ciencias una tarea que él mismo interpretó en analogía con Kant como una crítica de la razón histórica se trataba para Diltay de complementar la crítica de la razón pura con una crítica referida a un nuevo ámbito a saber el de la historia que no había sido considerado según Diltay por Kant fue en este punto donde Diltay se enlazó con la reflexión de Hegel al subrayar que los procesos históricos y los órdenes sociales y culturales no podían ser analizados a partir de categorías y conceptos de corte psicológico en efecto de acuerdo a él a Diltay en las acciones en los rituales en las costumbres en las interacciones en los sentimientos y convicciones se entrelazaban interpretaciones y plexos de sentido socialmente compartidos fue precisamente aquí donde Diltay localizó el sentido originario de la expresión empleada por Hegel Objektive Geist Espíritu Objetivo Espíritu Objetivo esto es remite a las acciones rituales costumbres interacciones sentimientos prácticas y convicciones en los que se entrelazan interpretaciones e interacciones socialmente compartidas con ella con esa expresión de Espíritu Objetivo Diltay buscó expresar y dar cuenta de la realidad social como un orden de sentido estructurado y compartido intersubjetivamente que se despliega en el horizonte del tiempo y sin recurrir a ninguna entidad de carácter trascendente esta idea se desarrolló posteriormente en un texto programático que lleva por título Die Einstein der Hermeneutik el origen de la hermenéutica publicado en el año de 1900 en el que Diltay expuso el modo en que la noción misma de individuo aparece como una categoría intersubjetiva que se constituye no en la mirada dirigida hacia el interior del sujeto hacia la conciencia de los propios estados mentales sino hacia el exterior hacia el espacio social en el que el sujeto se encuentra e interactúa con los otros este encuentro y esta interacción se realizan sin embargo no en forma inmediata sino y esto es lo importante a través de articulaciones simbólicas particularmente de signos y expresiones lingüísticos ello condujo a Diltay a entender que el proceso de comprensión que caracterizaba a las ciencias del espíritu que aquí podríamos decir las humanidades como una interpretación cita de Diltay denominamos al proceso en el que conocemos algo interior a partir de signos que están dados desde el exterior en forma sensible a ese proceso en el que conocemos algo interior a través de los signos en los que se articula esa interioridad a ese proceso lo llamamos comprensión es un término también importante en el que podemos detener al final el término en alemán es comprensión lo denominamos comprensión esta comprensión abarca continuo con Diltay en esta cita desde la comprensión del balbuceo infantil hasta la comprensión de Hamlet o de la crítica de la razón a partir de piedras mármol tonos formados musicalmente a partir de gestos palabra y escritura a partir de acciones órdenes económicos y constituciones nos habla el mismo espíritu humano que requiere de la interpretación final de la cita en esta obra de 1900 el surgimiento de la hermenéutica página 319 de la edición publicada por la editorial Surkamp de acuerdo a esto los objetos a los que dirige su atención las ciencias del espíritu y las humanidades pueden ser interpretados como signos y se encuentran por ello sometidos al esfuerzo de la comprensión y de este modo de la interpretación esos signos pueden ser de diferente tipo textos acciones gestos palabras obras de arte y ciudades productos del trabajo y piezas musicales lo mismo que instituciones y relaciones sociales que son susceptibles de comprensión e interpretación en la medida en que se articulan simbólicamente es así que señalará Diltzai lo siguiente una cita un poquito más extensa he expuesto el significado del espíritu objetivo para la posibilidad del conocimiento de las ciencias del espíritu comprendo bajo él bajo el espíritu objetivo bajo el término espíritu objetivo que aquí lo reintroduce el retomando de Hegel pero tratando de darle una connotación no recargada de metafísica comprendo bajo él bajo el término espíritu objetivo las diversas formas en las que se ha objetivado la comunidad existente entre los individuos en el mundo de los sentidos en este espíritu objetivo el pasado es un presente duradero existente para nosotros su ámbito abarca desde el estilo de la vida las formas del trato hasta el nexo de los fines que la sociedad se ha formado pasando por las costumbres el derecho el estado la religión el arte la ciencia y la filosofía pues también la obra del genio de un genio de un genio artístico representa una comunidad de ideas vidas de espíritu ideal en un tiempo y un entorno de este mundo del espíritu objetivo recibe nuestro yo su alimento desde la primera infancia él es espíritu objetivo es también el medio en el que se realiza la comprensión de otras personas y su exteriorización de la vida en efecto todo en lo que se ha objetivado el espíritu contiene en sí algo común al yo y al tú toda plaza en la que se han plantado árboles todo aposento en el que las sillas están ordenadas son desde la más tierna infancia comprensibles para nosotros el niño crece en un orden y unas costumbres de la familia que comparte con otros miembros y la disposición de la madre se asume por él en relación con él antes de que aprenda a hablar el niño está ya completamente sumergido en el medio de comunidades y del llamado espíritu objetivo y los gestos y ademanes movimientos y llamados palabras y proposiciones aprende a comprenderlo sólo porque ellos expresan y significan para él siempre lo mismo y con las mismas relaciones respecto a aquello a lo que él responde es así que se orienta que crece y se orienta el individuo en el mundo del espíritu objetivo final de la cita continúo así aunque la comprensión e interpretación a las que se refiere aquí Diltre podrían dirigirse a esculturas pinturas y obras musicales es preciso señalar no obstante que el proceso de comprensión e interpretación tal y como él lo entiende se haya vinculado en forma indisoluble a expresiones lingüísticas especialmente a las condensadas en el lenguaje escrito cito es ahí que reside en el lenguaje escrito la inmensa dignificación de la literatura para nuestra comprensión de la vida espiritual y de la historia a saber que la interioridad humana encuentra su expresión objetivamente comprensible exhaustiva incompleta y completa solamente en el lenguaje es por ello que el arte de la comprensión tiene su punto medio en la interpretación de las pervivencias de la existencia humana conservadas a través y en el medio de la escritura final de la cita es así que Diltre pasa a definir justamente a esta disciplina que es la hermenéutica como el arte de hacer comprensible un plexo de sentido determinado transmitido a través de la escritura cita llamamos hermenéutica entonces a la doctrina del arte de la comprensión de expresiones de la vida fijadas y depositadas en la escritura final de la cita es por ello dirá Diltre que la hermenéutica se concibe como una reflexión sobre la interpretación de monumentos escritos entendida así como doctrina de la comprensión en el sentido anteriormente expuesto la hermenéutica de Diltre distinguió entre formas elementales y formas superiores de la comprensión las primeras las formas elementales de la comprensión se vinculaban a la comprensión enlazada con la vida práctica de los individuos filósofos no filósofos académicos y legos todos ellos comprenden y tienen una suerte de comprensión práctica del mundo en el que viven esas son las formas elementales de la comprensión que requieren una actividad continua de comprensión tanto de sí mismos como de los otros para poder coordinar su acción y en general su vida práctica en un mundo habitado en un espacio y un tiempo compartidos en común las formas superiores en cambio remiten tanto a una comprensión de expresiones articuladas en el lenguaje escrito textos como también aquellas que se localizan en el marco de una distancia sea espacial o temporal entre culturas o entre épocas históricas entre quién o quienes comprenden por un lado y lo comprendido por el otro y en donde hay una distancia entre ellos y en donde puede delinearse la figura de lo otro de lo extraño por ejemplo la comprensión de una cultura ajena a la nuestra la comprensión de un texto que ha devenido incomprensible o de una acción inexplicable de un pasado que se ha vuelto que se ha vuelto extraño y que requieren un esfuerzo por penetrar en el entramado de eso que Diltzai siguiendo a Hegel denominó espíritu objetivo esto es de la sociedad de la tradición cultural intersubjetivamente compartida y de la historia es importante destacar además como ya lo recuerda un estudioso de la obra de Diltzai que las ciencias del espíritu poseen para Diltzai una función de carácter práctico en efecto ellas se encuentran las ciencias del espíritu definidas por un trazo fundamental a saber los sujetos que comprenden la sociedad y la historia se encuentran en una relación recíproca e indisoluble con estas pues son vamos a decirlo con un lenguaje más moderno son a la vez observadores y participantes son teóricos y a la vez actores en ellas y pueden reactuar sobre ellas a través precisamente de sus planes y proyectos de sus elecciones y sus decisiones de su acción e interacción reconfigurando y redefiniendo de esa manera los parámetros que regulan a la propia sociedad sus diseños institucionales sus principios y reglas rectores etcétera dos de acuerdo a este proceso de comprensión tengo que ver el reloj si no estamos bien dos de acuerdo a este proceso de comprensión de la sociedad y la cultura que caracteriza a las humanidades los textos las acciones individuales o colectivas y los acontecimientos históricos adquieren su sentido en el marco de los textos acciones acontecimientos e interpretaciones que siguen a ellos se trata de significados acumulados que surgen de modo incesante a partir de nuevas interpretaciones retrospectivas de acontecimientos de acciones y de textos es claro que esto significa admitir de entrada la inagotabilidad del horizonte de sentido y de la posibilidad de siempre nuevas interpretaciones pues el curso mismo de los acontecimientos presentes y futuros habrá de ofrecer nuevos aspectos del significado del objeto interpretado no obstante acaso más importante sea el subrayar que y sobre este punto no ha cesado de insistir un filósofo como Jürgen Habermas que los procesos de comprensión e interpretación no pueden dejar intacta a la propia historia y a la tradición a la que se refieren y en la que se insertan es preciso destacar en ese sentido los momentos en que la interpretación la apropiación interpretativa de la tradición se fractura y se paraliza o bien destruye el nexo de la tradición y la forma en que una sociedad se ha comprendido a sí misma cuestionando y eventualmente fracturando a través de la propia comprensión las orientaciones para la acción en el presente los nexos comunicativos simbólicos y culturales en los que se articula la interacción y la formación de la propia identidad de los sujetos y de las sociedades enteras ello tiene lugar por ejemplo cito y sigo en este punto a Habermas en que momento digamos la interpretación se convierte en una reflexión sobre una ruptura en la propia tradición sobre una reescritura de la propia identidad y asume la forma la interpretación asume la forma de una crítica frente a aquello que se está interpretando ello tiene lugar por ejemplo en el encuentro con culturas o tradiciones extrañas que cuestionan radicalmente a la nuestra ello tiene lugar también en experiencias de crisis sean estas individuales o sociales por ejemplo dictaduras insurrecciones revoluciones o guerras o experiencias traumáticas a nivel individual ¿cómo se puede restablecer en este caso el nexo de la tradición restituir la comprensión y los plexos intrasubjetivos del lenguaje y acción y restabilizar la identidad? Jürgen Habermas se ha referido por ello al modo en que el cuestionamiento crítico y la ruptura en los plexos de tradición en los entramados de acción en las historias de vida en los entramados comunicativos expresan un límite de la comprensión e interpretación hermenéutica del sentido que requieren entonces de un esclarecimiento de las condiciones de surgimiento de problemas crisis y patologías en los plexos de interacción y en las formas de autocomprensión y estructuración de la identidad que definen a una sociedad haciendo así necesario enlazar a la comprensión y a la interpretación con la crítica ¿sabe lo que estoy hablando aquí? es de que Habermas señala que hay momentos en que la experiencia y el proceso de interpretación se enfrenta a ciertos límites que llevan a la necesidad de que la interpretación se enlace con y devenga crítica ¿por qué? ¿o en qué momento surge esto? sobre todo en experiencias de crisis sobre todo en esto que algunos teóricos de la teoría de sistemas llaman perturbaciones esas crisis pueden aparecer de diferente manera puede haber crisis en términos de pérdida de sentido a nivel individual a nivel colectivo esas pérdidas de sentido se pueden deber por ejemplo a un déficit de legitimación política en una determinada sociedad a la quiebra de las formas tradicionales de legitimación de una religión o de una tradición se puede pensar a nivel individual en ciertas experiencias traumáticas crímenes violaciones desapariciones forzadas etcétera que llevan a la necesidad de que la interpretación de esos acontecimientos se convierta al mismo tiempo en una reflexión crítica sobre las condiciones que han llevado y que han posibilitado la emergencia de esos acontecimientos que expresan una crisis desapariciones políticas pérdida de legitimidad etcétera si está claro si me van siguiendo bueno continúo en virtud de esa crítica la tradición los principios y normas orientadoras de la acción y rectores de las instituciones en una sociedad pasan a ser comprendidos como un entramado atravesado por relaciones de poder y de violencia en el marco de una disputa de una lucha por la tradición por su legado por sus conceptos etcétera que somete a esta y a una sociedad una cultura o incluso una época entera a diversas interpretaciones en el horizonte de luchas y conflictos sociales políticos y culturales de diverso orden perdón por hacer aquí una nota a pie de página espero que esto no nos distraiga mucho y poner un ejemplo y doble perdón por favor porque en ese ejemplo voy a citar uno de los textos que me parece que mencionó este Ricardo no es necesario que lo compren yo se los puedo prestar con motivo las conmemoraciones que es una conmemoración hace poco acabamos de tener los 50 años de 1968 y nosotros ahí en la UAM un grupo de colegas y yo mismo se nos encomendó cuando venía porque era una celebración una conmemoración muy compleja en el año del 2010 porque era tanto el bicentenario de la independencia como el centenario de la revolución mexicana y pues ahí convocamos a historiadores a antropólogos a literatos etcétera a filósofos por supuesto también a que hicieran aportaciones o hicieran contribuciones en ese sentido que puede significar la revolución mexicana hoy en día y yo me permití en aquel momento escribir un artículo sobre la la noción de revolución ¿no? de dónde viene la noción de revolución y en particular una revolución política una revolución social como se ha entendido en el horizonte del mundo moderno y en particular la revolución mexicana exactamente qué es la revolución mexicana cuándo comienza cuáles son sus acontecimientos fundacionales si es que los hay quiénes son los programas o las orientaciones más relevantes etcétera y créanme que fue una cosa muy interesante porque bueno primero no sé si ustedes lo sepan el concepto de revolución de dónde viene inicialmente el concepto de revolución viene de las revoluciones de los astros celestes y es un concepto que surge originalmente en el ámbito de la astronomía y se empezó posteriormente a transponer gradualmente para significar también o para tratar de dar cuenta de acontecimientos en el orden social y político hay un trabajo muy interesante de Octavio Paz un autor muy polémico pero que siempre vale la pena leer un texto muy interesante que se llama revolución rebelión y revuelta como ustedes saben Octavio Paz él siempre insistió mucho en que su abuelo había sido muy próximo a Emiliano Zapata y a los teóricos que rodeaban a Emiliano Zapata y ahí Octavio Paz pues trata un poco de esclarecer estos tres términos que parecen muy próximos en términos semánticos pero que en realidad son muy distintos y ahí empieza a hablar sobre todo le interesa la idea o la contraposición entre revolución y revuelta y ahí él empieza a señalar que las revoluciones tal y como las entendemos pues son o prácticamente se tendrían que entender como hijas de la modernidad esto pues una interpretación muy arriesgada y que son hijas de la idea del progreso y entonces él dice bueno es que en una revolución tal y como la entendemos siempre pensamos que es una diferencia entre dos estados un estado A el que privaba antes de la revolución piensen por ejemplo aquí estado A porfiriato y un estado B el que viene después de la revolución y que entre el estado A y el estado B hay una relación de progreso que es mejor haber hecho la revolución que no haberla hecho por una serie de razones de carácter de justicia social político económico etcétera es una revolución y es una idea de progreso en fin mientras que una una revuelta señala él las revueltas no son hijas de la modernidad dice las revueltas son hijas de un tiempo cíclico la idea de una re guión vuelta y una revuelta es algo así como un volver a los orígenes mientras que las revoluciones son hijas de un tiempo lineal y progresivo la revuelta es una tentativa por volver al origen entonces esto lo usa Octavio Paz para referirse justamente a Zapata y lo que dice es una interpretación muy sugerente muy complicada puede ser muy discutida por otro lado que Zapata en ese sentido no era un revolucionario lo que ellos querían era una revuelta una vuelta al origen y a ese tiempo y esas formas de comunidad pues casi míticas que estaban en el origen de la historia y que pues el paso de la modernidad al parecer ha destruido pero bueno aquí lo que me importa señalar no sólo en relación a Octavio Paz sino en relación a lo que ha sido la revolución mexicana que uno se enfrenta con varias maneras en que ha sido interpretada la revolución mexicana y que en esa muy interesante la distancia o el hiato que puede haber entre la manera en que los participantes en la revolución el proceso revolucionario describen su propio acontecer y su propia insinuación en ese acontecimiento y la manera en que los teóricos que después empiezan a reflexionar sobre esa revolución empiezan a historiarla y a tratar de analizarla y no siempre esto es claro sobre todo si aquí hay historiadores los habrán mucho mejor que yo no coincide la manera y la significación y la comprensión que tienen los actores de un acontecimiento como la revolución mexicana con la comprensión que realizan los historiadores analistas etcétera que posteriormente se van refiriendo y van analizando la revolución mexicana no coinciden segundo segunda cuestión que tiene que ver con esto que estamos viendo que la revolución mexicana no se interpreta de la misma manera ni sus acontecimientos fundadores cuando empiezan no sé ustedes que habrán estudiado en la primaria o en qué escuela primaria en qué época habrán estudiado a mí me da vergüenza decir porque ya soy un poco de una otra generación pero cuando yo estudiaba en los libros de primaria de texto que habrán cambiado mucho pues siempre nos hablaban las revoluciones la huelga de Cananea Río Blanco 1910 el plan de San Luis etcétera y la promulgación de la Constitución aquí aquí habría que ver también esto con mucho detalle hay este teórico muy brillante José Revueltas él dice bueno es que también de estos movimientos sociales hay como una geología secreta y en realidad pues capaz que no fueron el origen vamos a decir no sé que se podría hablar de un origen en realidad es mucho más atrás y así como el movimiento 68 Revueltas sus escritos los orígenes los retrotrae 10 o 20 años atrás porque forma parte según él de una suerte de geología de los movimientos sociales en México que no se agoten 68 que viene mucho antes de 68 etcétera así también aquí empieza el problema la periodización de un acontecimiento cuando empieza cuando termina cuáles son sus acontecimientos fundadores o que le dan identidad a ese acontecimiento etcétera todo esto está sometido a discusión y no es lo mismo interpretar la revolución mexicana después digamos en la época de Lázaro Cárdenas que interpretar la revolución mexicana y acercarse a ella después del alemanismo o después del régimen de Díaz Ordaz o después de de Selena de Gortari en donde parece que se empiezan a mover las las coordenadas y por ejemplo a mí me sorprendió mucho un historiador muy polémico con el que pues se tienen yo en lo particular tengo muchas diferencias que incluso con el paso del tiempo hay quienes empiezan a diluir la relevancia que pudo haber tenido la revolución mexicana en el curso de la historia del siglo XIX y del siglo XX en México por ejemplo Enrique Krause él llega a decir en algún momento que es más importante la república restaurada que la revolución mexicana entonces esto el punto al que yo voy aquí es al siguiente ¿ok? y que tiene que ver con esto que estamos discutiendo de cómo un determinado acontecimiento en este caso de la revolución mexicana puede no ser solo un acontecimiento puede ser una obra literaria puede ser una pieza musical puede ser una institución etcétera se empieza a resignificar y se empieza a reinterpretar y llega un momento en que a través de ciertos acontecimientos que pueden ser de carácter político que pueden ser de carácter social que pueden ser de carácter cultural etcétera ese mismo acontecimiento se empieza a ver con una distancia crítica y ese mismo acontecimiento se empiezan a ver otras coordenadas bueno ahora hay muchas cosas que se están investigando felizmente justamente en virtud del desarrollo de ciertas luchas sociales y de movimientos por ejemplo me refiero y pido perdón por estos términos muy genéricos al feminismo participación de las mujeres en el proceso revolucionario de 1910 literatura que siempre se pensaba la literatura de la revolución pues siempre eran los grandes héroes masculinos Mariano Azuela Agustín Yañez que estaría al final etcétera ahora no ahora es Nelly Campobello justamente una reivindicación Elena Garro cuando se habla también de la revolución a quien ya se le empieza a equiparar y se le empieza a poner a la altura de Juan Rulfo etcétera entonces a través de una de una reflexión que está motivada siempre por orientaciones y preocupaciones que vienen del presente se puede estar resignificando reinterpretando y criticando es el punto al que yo voy criticando el modo en que se ha vivido una tradición se ha construido un canon literario se han realzado ciertos acontecimientos históricos y no otros se han privilegiado bueno este la experiencia psicoanalítica que es ¿no? de repente hay algo en la historia de mi lejana infancia un acontecimiento que en aquel momento yo no le di ninguna importancia ¿no? y que conforme avanzo yo en la terapia analítica me empiezo a dar cuenta que ese acontecimiento aparentemente insignificante en realidad modeló buena parte de lo que es mi vida hoy en día ¿si me explico? entonces es en ese tipo de cosas es en las que está pensando aquí Habermas en virtud de esa crítica decía yo la tradición los principios y normas orientadores de la acción y rectores de las instituciones en una sociedad pasan a ser comprendidos como un entramado atravesado por relaciones de poder por relaciones de violencia en el marco de lo que se podría llamar una disputa por la tradición o una disputa por la historia una disputa por los conceptos y acontecimientos centrales de una historia nacional o de una historia regional o de una historia internacional que somete a esta a la historia y a una sociedad una cultura bueno a un individuo a una sociedad a una cultura o incluso a una época entera a diversas interpretaciones decía yo en el horizonte de luchas y conflictos sociales políticos y culturales de diverso orden esos problemas habían sido ya advertidos por Walter Benjamin quien un gran escritor alemán de principios de siglo que se suicidó en el año de 1940 para quien para Walter Benjamin en cada época debía intentarse siempre de nuevo rescatar a la tradición a la sociedad a la cultura a la época y a la propia historia en su conjunto del conformismo que en cada momento las echaban es en ese sentido que podía entenderse también la insistencia de otro gran filósofo alemán Theodor Adorno después de la catástrofe del nacionalsocialismo en realizar una crítica salvadora o sea una crítica que rescate lo que haya que rescatar y que critique y se distancie de aquello que no se puede salvar en una tradición por ejemplo en la tradición alemana después del nacionalsocialismo que hiciera justicia esa crítica al carácter heterogéneo siempre en discusión y atravesado por intereses en conflicto y relaciones de poder de la propia tradición de la sociedad de la época y de la historia en su conjunto ello hacía preciso avanzar en una comprensión más compleja y diferenciada de la noción de sociedad y de la historia y con ella de las ciencias del espíritu que reflexionan sobre ellas para considerarlas como un espacio de tensión y de lucha de ruptura y continuidad de poder y de consenso como un plexo de asunción irreflexiva asumimos a veces irreflexivamente el orden cultural en el que nos encontramos y a la vez de distanciamiento crítico subrayando como la comprensión el diálogo y la crítica se orientan por un sentido o quizá mejor por una dirección de sentido en el que se relacionan se anudan y se separan una y otra vez en formas siempre nuevas e inéditas el acuerdo y la crítica la conservación y la transformación de la sociedad y con ella la identidad y la diferencia que constituyen los propios actores e intérpretes que se afanan por comprender a la sociedad a la historia y por comprenderse a la vez a sí mismos para poder actuar en el mundo tres es en esta labor de comprensión e interpretación y al mismo tiempo de crítica que las ciencias que las ciencias del espíritu y las humanidades han desempeñado un papel central en la reproducción social simbólica y cultural de las sociedades contemporáneas en efecto es a ellas a las ciencias del espíritu y a las humanidades es a ellas a las que corresponde comprender interpretar y criticar acciones instituciones formas de vida e incluso a una sociedad o a una época en su conjunto ellas las humanidades y la filosofía han tenido así una función crítica con respecto a las relaciones estructuras e instituciones sociales a los saberes a las prácticas y a las formas de vida que caracterizan una determinada sociedad al igual que con relación a los modos en que dicha sociedad se interpreta a sí misma es en este doble aspecto esto es por un lado comprensión y al mismo tiempo por otro lado crítica que a las ciencias del espíritu a las humanidades en general comprendido dentro de ellas a la propia filosofía les corresponde un papel central en las sociedades modernas sin la comprensión y autocomprensión y sin el ejercicio de la crítica estas sociedades no podrían interpretarse no podrían autocriticarse ni reformarse ni mejorarse a sí mismas para de ese modo hacer posible la autonomía de los ciudadanos que las integran y la democracia en las instituciones políticas en las que ellos desean vivir puede pensarse a este respecto para referirnos ahora en forma más específica al caso de México en el papel que han tenido las ciencias del espíritu las llamaba Diltai las podríamos llamar ahora ciencias sociales y las humanidades en la comprensión interpretación y crítica a propósito de acontecimientos y procesos que han tenido lugar en este país en los últimos 20 años sea el movimiento neozapatista en Chiapas sea la hasta ahora fallida transición democrática sea la lacerante pobreza y exclusión en la que se encuentra el 50% de la población mexicana sean los preocupantes procesos de descomposición social y política que se advierten en varias zonas del país azotadas por la violencia y por la incapacidad del Estado de ofrecer una respuesta mediana y largo plazo a la misma sean los recientes debates sobre la memoria a las víctimas de la violencia las humanidades sea desde las ciencias sociales o bien desde el arte también han ofrecido ofrecen y continuarán ofreciendo en el futuro una aportación imprescindible para la comprensión interpretación y autocrítica del México moderno sea en las reflexiones sobre la democracia y el multiculturalismo realizadas desde la filosofía por Carlos Pereira y Luis Villoro sea en el tratamiento de las relaciones de consumo cultural poder y resistencia presentes en los sugerentes análisis culturales realizados por Néstor García Canclini y Bolívar Echeverría sea en las sugerentes sea en la aproximación a la marginación y exclusión que se encuentran en las crónicas ensayos y narraciones de Carlos Mosivás y Elena Poniatowska sea en el tratamiento literario de la violencia en la obra de Elmer Mendoza y Cristina Rivera Garza al igual que en los debates que en debates como los planteados por el poeta Javier Sicilia sobre el modo adecuado de conmemorar a las víctimas de la violencia en todos estos casos la filosofía la historia y la antropología se enlazan y tienen que estar enlazadas en forma ejemplar con la literatura la arquitectura la escultura para ofrecer desde las humanidades desde las ciencias sociales desde el arte una aportación insustituible a la comprensión y crítica de los problemas a los que se enfrenta México en el presente siglo delineando al mismo tiempo eventuales alternativas para hacer frente a los conflictos que caracterizan a nuestro presente las ciencias sociales y las humanidades tienen en ese sentido un papel insoslayable en la detección en la comprensión y en la crítica de los problemas que aquejan a una sociedad en la sensibilización sobre los mismos por parte tanto de los ciudadanos como de los diversos actores sociales y políticos en los procesos de educación e información de los ciudadanos en el espacio público sin los cuales ninguna democracia puede existir ni mantenerse en los esfuerzos por ofrecer un diagnóstico y eventualmente una orientación para la acción sobre la situación en que se encuentra una sociedad una cultura o incluso una época entera interrogándose a la vez por el modo en que se ha llegado a ella aún más si esa sociedad o esa época se encuentran caracterizadas por procesos de descomposición social como los que por desgracia se advierten en diversas partes de México las ciencias sociales y las humanidades tienen en fin una tienen en fin una disciplina en particular a saber la historia un papel insustituible en la reflexión en torno al pasado de una sociedad y a la transformación de este en historia para abrir así en el presente una oportunidad de futuro para la acción humana suministrando a la acción en el presente experiencias del pasado y expectativas de futuro que permitan formar y reformar en un proceso de interrogación y crítica tanto a la identidad personal como a la colectiva en relación de todo lo anteriormente expuesto ha de ser claro entonces que sin la participación de las ciencias sociales y las humanidades no podrá encontrarse solución adecuada ni duradera a los problemas por los que atraviesan nuestras sociedades hoy en día concluyo con unas reflexiones con unas consideraciones referidas especialmente a la filosofía comprendida etimológicamente como amor a la sabiduría la filosofía se ha encontrado desde su nacimiento íntimamente vinculada a la experiencia del asombro tal y como lo vieron ya desde la antigüedad Platón Teeteto 155D y Aristóteles Metafísica 1-2-982-B12 así ella la filosofía se ha comprendido como una reflexión que surge en el horizonte marcado por la irrupción de la extrañeza provocada sea por la aparición del otro de lo otro otro ser humano otra sociedad otra cultura otro lenguaje sea a través del encuentro casual o sea a través de la lógica del conflicto y la violencia o bien por la interrogación que los seres humanos la sociedad la cultura o incluso una época entera realizan sobre sí mismos una vez que se ha fracturado el horizonte dentro del cual ellos habían comprendido hasta ese momento en forma incuestionada ellos asocian sin duda a experiencias de crisis provocadas por el derrumbe de las formas tradicionales mítico religiosas de legitimación de saberes y prácticas por la fractura o incluso el colapso de un orden social cultural o político y la experiencia de las revoluciones sea en el plano político científico artístico o tecnológico constituye en ese sentido un ejemplo paradigmático que coloca a los hombres esas experiencias de crisis que repito pueden ser sociales culturales políticas científicas artísticas o tecnológicas esas experiencias colocan a los hombres a las sociedades o incluso a culturas y épocas enteras ante la tarea de interrogarse sobre sus saberes sus prácticas sus ordenamientos institucionales y sobre sí mismos para volverse reflexivamente sobre sus presupuestos hasta entonces asumidos como evidentes como evidentes e incuestionados la filosofía ha estado vinculada así desde sus inicios a la razón comprendida como una capacidad y a la vez como una instancia para evaluar y legitimar instituciones normas acciones opiniones deseos y preferencias y asociada por ello estrechamente a la argumentación en la medida en que es en el interior de esta de la argumentación que se aducen razones a favor o en contra de creencias opiniones decisiones juicios o normas en el marco de procesos de discusión y de liberación que se realizan en el interior del espacio público es en el interior de este pues donde la filosofía surge se mantiene y localiza su reflexión sobre las diversas formas de la actividad humana la económica la ética la política la artística la teórica la argumentativa etcétera sobre sus diferencias y al mismo tiempo sobre su articulación su funcionamiento sus criterios de legitimación su encuadramiento institucional y su reproducción al igual que sobre sus parámetros normativos sobre las instituciones que las regulan y a la vez sobre la crítica a unas y a otras sin esta reflexión que ofrece la filosofía ni los seres humanos ni las sociedades como tampoco una cultura o una época en su conjunto podrán ser capaces de comprenderse ni de revisarse críticamente para reformarse y de ese modo poder mejorarse y así poder estar a la altura de su tiempo de lo que esas sociedades han sido de lo que son y de lo que pueden llegar a ser ello puede conducir a repensar y eventualmente a reorganizar un proyecto de vida en común fracturado dentro del cual cada ser humano pueda disponer de las condiciones requeridas para perseguir sus proyectos tanto individuales como colectivos podría decirse por ello que la reflexión filosófica es un componente indispensable y renunciable en la reproducción simbólico-cultural de una sociedad sin el que ésta no puede comprenderse a sí misma a lo que ha sido a lo que es y al proyecto o proyectos de futuro que en cada momento la impulsan muchas gracias tenemos 15 minutos para una serie de preguntas no sé si alguien tiene una pregunta aquí hay una aquí hay otra hacemos una ronda para que nos dé tiempo si quieres empezamos aquí buenas tardes doctor ya entendimos aquí que la crítica es vital para las sociedades y para la revolución de éstas pero en una sociedad materialista como la que estamos viviendo en el mundo y Latinoamérica cómo lo enfrentan las ciencias sociales y cómo ganan campo en una sociedad que está paralizada a la crítica y a la revolución otra pregunta sí de Diltay una pregunta hasta qué punto la interpretación de la Biblia de la escritura está a la base ¿verdad? de todo esto porque me parecería bueno por la cultura protestante que le da mucha importancia ¿verdad? y de ahí lo traspasa a la interpretación de la historia o de la cultura pensando específicamente en una ontología del declinar con las pretensiones de habilidades de Habermas el proceso de interpretación de la historicidad de la historiografía ¿no sería un proceso paulatino que tomaría un largo tiempo para volver a reinterpretar esa revolución de la que usted habla? Buenas tardes doctor gracias por la conferencia dos preguntas la primera según tengo entendido Diltay tiene algunos textos sobre educación no sé si es correcto en ese sentido ¿cuál sería el proyecto educativo de Diltay? y en segundo me parece interesante esta resignificación del acontecimiento que según entendí antecedería a una praxis política es decir necesitamos primero hacer una reinterpretación del acontecimiento para posteriormente pasar a un proyecto político entonces en ese sentido Diltay no sé si esboza algo más sobre estas cuestiones muchas gracias muchísimas gracias por las preguntas desde luego todas muy muy interesantes a ver voy en el orden en que las plantearon ¿tu nombre es cuál? perdón ¿Johan? Johan si la filosofía y las líneas sociales nos pueden ayudar algo en la crítica a las sociedades materialistas modernas etcétera yo pienso que sí pienso que por ejemplo uno de las vertientes en las que va la crítica pues es una reflexión sobre las orientaciones y sobre los principios rectores de una sociedad y tratar de evaluar en qué medida esos patrones o orientaciones rectoras de una sociedad se pueden justificar o no normativamente si se podría o no justificar por ejemplo algo que conocemos ya desde Aristóteles sobre las diferentes formas de vida el bios teoreticos el bios políticos etcétera y si puede haber una forma de vida y en qué medida esto sería insuficiente para una sociedad una forma de vida que por ejemplo estuviera orientada solamente a la consecución del dinero a la acumulación del capital etcétera y lo que yo te diría es que justamente a través de la filosofía se trataría de interrogar esas orientaciones normativas sobre la base de qué principios están fundados y cómo es que podría fundamentarse o cómo podría repensarse una sociedad que en este caso estuviera basada no sobre un ideal como es el de la acumulación del capital y si por ejemplo sobre un principio de justicia y que ese principio de justicia estuviera atravesando y caracterizando a las instituciones básicas de esa sociedad y justicia que implica pues no solamente una redistribución del ingreso implica una igualdad de oportunidades formas de discriminación positiva derechos sociales etcétera entonces yo creo que ahí la filosofía tendría una tarea de crítica ahora el segundo problema esto para mí es muy claro la crítica y la posibilidad de una fundamentación de un orden normativo o de principios normativos que subyacen a una sociedad y que esos principios normativos sean correctos nosotros que los tengamos quien persigue el dinero puede tener esos principios éticos solo que esos principios éticos no pueden justificarse filosóficamente o tendría una deficiente justificación filosófica y aquí por ejemplo lo que tendría que hacer el filósofo es aportar a la discusión pública por ejemplo los problemas planteados por la injusticia por la pobreza y si esa sociedad no se tendría que repensar de otra manera y a partir de otros principios rectores tanto las instituciones de la sociedad como las acciones individuales de los ciudadanos que son parte de esa sociedad yo pienso que ahí la filosofía tendría mucho que decir segundo al profesor perdón al profesor José María Diltay y la interpretación de la Biblia sí esa pregunta sin duda es central esa pregunta es central no me dio tiempo de reflexionarlo o de decirlo pero Diltay en realidad es uno de los primeros estudiosos y es uno de los primeros pensadores que reivindicaron a un teólogo muy importante que es Schleiermacher 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 era un teólogo y este teólogo lo que hizo es que en sus labores y en su cátedra de interpretación de textos se centró sobre todo en la Biblia y a partir de esto empezó a desarrollar una serie de reflexiones sobre el problema de la interpretación inicialmente de textos religiosos paradigmáticamente de la Biblia y el gran proyecto de Schleiermacher era poder expresar todo esto en una teoría de la interpretación de textos ya no sólo de carácter religioso sino de textos en general sólo que Schleiermacher desarrolló esta disciplina a la que él llamó hermenéutica interpretación de los textos condiciones de posibilidad de la interpretación de los textos empezando por definir que es un texto porque hay una noción en sentido amplio y una noción en sentido estricto y lo que hizo Schleiermacher a lo largo de una serie de lecciones que él dio trató de sistematizar esos principios de interpretación y escribió hay una obra que está publicada en alemán se llama Hermeneutica y Crítica y el propósito de Schleiermacher era a través de la hermenéutica poder dar una fundamentación sólida a la teología y lo que hizo Diltzai es desarrollar estas reflexiones sobre la interpretación de Schleiermacher y no utilizarlas tanto para la fundamentación de la teología sino para la fundamentación de estas que son las ideas del espíritu pero sí la hermenéutica tiene un origen teológico muy muy importante de hecho pues ustedes saben yo se lo recomiendo aquí lo deben de conocer muy bien seguramente pero simplemente remito al texto este texto maravilloso bueno hay que como todo texto hay que tener sus ángulos de crítica Hansger Gadamer Verdad y Método publicado en 1960 y en donde Gadamer pues sigue sobre todo estas tres líneas de desarrollo de la hermenéutica la primera por supuesto la teología la segunda es la jurisprudencia lo que hace el juez la recepción del derecho romano en la modernidad la labor que siempre hace un juez la labor de interpretación tienes códigos generales tienes normas jurídicas vinculantes que siempre tienes que estar aplicando a casos particulares ahí hay otra forma de interpretación no sólo de textos jurídicos cómo se interpreta una constitución cómo se va a interpretar adecuadamente un código jurídico para poder resolver un caso particular ahí también está la interpretación y la tercera la traducción la filología la traducción de textos de una lengua a otra hay una una les recomiendo un libro aquí también hay gente hay literatos también aquí no bueno pero pero hay gente que hace teología aquí están sentados aquí bueno les voy a recomendar un texto que probablemente ya conozcan de un autor que este que es un hombre de una sabiduría una audición impresionante George Steiner George Steiner un texto que se ha traducido al español se llama Después de Babel un texto maravilloso aspectos de lenguaje y la traducción y este hombre les recomiendo mucho porque estoy hablando aquí que la otra gran fuente de la hermenéutica la teología es una la jurisprudencia es la otra y la tercera es la filología y la traducción y este hombre George Steiner que es un hombre de una cultura impresionante recibió aquí en México el premio Alfonso Reyes ahí les recomiendo sobre todo digo todo el libro es maravilloso de una erudición así fascinante y les recomiendo mucho creo que es en ese libro donde habla sobre los proyectos del poeta alemán Hölderlin para traducir a Sófocles para traducir el coro de la Antígona de Sófocles y la Antígona de Sófocles entonces aquí el punto es que esos proyectos de traducción los desarrolló Hölderlin siguiendo indicaciones de Goethe y de Schiller y en el momento en que Hölderlin iba avanzando en su traducción Hölderlin se dio cuenta de que de lo que se trataba en esa traducción era de hacer permítame que me exprese de manera tan 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 empezar a introducir nuevas palabras para tratar de mostrar en el texto lo que él llamaba una dialéctica aórgica no me voy a meter con esto ahorita pero el caso ahí es que la traducción la llevó a un grado tal, porque ¿qué es la traducción? pues es poder interpretar un texto en una lengua, pues que no solo no es la tuya sino que además está separada en el tiempo era griego, antiguo, etcétera traerla hacia el presente, entonces hay que salvar una distancia no solo lingüística, sino también y espacial, sino también temporal y entonces aquí el problema que se planteaba Hölderlin es como poder representar eso y hacer una traducción adecuada de la antigua de Sofocles el resultado de todo esto es muy interesante lo cuenta allí Steiner que mientras más avanzaba Hölderlin en una traducción que algunos como Heidegger consideraron como una de las traducciones más logradas, porque además dicen ahí llevó el alemán a extremos la lengua alemán a extremos a los que no había llegado antes y de esa manera amplió la lengua a la que se traduce y amplió la comprensión que podía tener un alemán de la antigua de Sofocles y Schiller y Goethe empezaron a quedar cada vez más distantes, más escépticos frente a esa traducción se burlaban en ausencia de Hölderlin de su traducción es que esto lo está haciendo sonar de una manera tan extraña que esto ya no es alemán no lo entiende nadie y sin embargo esa traducción se convirtió en clásica y digo aquí la interpretación la interpretación como traducción o la traducción como interpretación si se quiere ver que eso es una cosa muy importante no sólo permite la comprensión de una comprensión de aquello que se traduce sino que quien traduce la cultura y la lengua a la que se traducen se expanden en virtud de ese proceso de interpretación que en este caso está dado por la traducción entonces ahí es la tercera traducción o filología teología y jurisprudencia bueno ustedes a las seis yo estaba muy preocupado cuando Ricardo me dijo son dos horas dije no son dos horas pero ya se me están yendo ¿verdad? la tercera pregunta la tercera pregunta la interrogación de las revoluciones y el tiempo tu nombre perdón Iván la pregunta aquí que me planteaba Iván sí Iván aquí el punto es el siguiente si tiene que haber una distancia entre el acontecimiento interpretado y la interpretación no siempre no siempre fíjate que las primeras interpretaciones que se publicaron sobre la revolución mexicana son prácticamente coetáneas del propio acontecimiento aquí lo hemos vivido en el caso del 68 es una cosa muy interesante este libro de la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska una cosa muy interesante si la crónica es también una interpretación aquí lo que tenemos son voces de los actores y ya en los actores es el punto hay una cierta comprensión del evento que ellos mismos están viviendo les falta todavía la distancia histórica para tener una comprensión más adecuada para poder localizar ese acontecimiento en esto que José Revuelta se ha dicho llamaba como una geología de los movimientos sociales y ver que ese movimiento pues se tenía que entender en la historia de una tradición de un país de un régimen autoritario que tenía había tenido un antecedente de los años antes el movimiento de ferrocarrilero etcétera cuando se celebraron los 20 30 años de 68 la manera en que se los 20 años en 88 la manera el acontecimiento del movimiento de 68 se seguía viendo tanto por los intérpretes como por aquellos actores que habían sido habían participado directamente en él se seguía viendo pues como una suerte de acontecimiento fundador como una suerte también de proyecto también político que debía ser realizado etcétera después en el 98 30 años tenemos la caída del burro de Berlín la manera en que se empiezan a distanciar algunos de los actores de 68 y en la que los propios estudios de esos movimientos se empiezan a referir a 68 ya también se va moviendo porque está detrás una experiencia histórica que es muy complicada sobre todo para la izquierda 68 tuvo una gran significación para la izquierda que es la caída del muro de Berlín y si tú vas por ejemplo ahora y analizas cuáles son las publicaciones relevantes de 68 pues vas a ver que pues tenemos aquellos como como se llama Gamundi Guevara Nieble etcétera que siguen manteniendo los ideales vigentes de 68 ideales y un proyecto y una demanda que apenas ahora piensan muchos se va a empezar a realizar que es una transición a la democracia y al mismo tiempo hay otros como Joel Ortega etcétera que publican estos libros adiós al 68 tuve oportunidad de oír una conferencia que a mí me pareció también muy curiosa y un tanto decepcionante de un antropólogo llamado Claudio Lomnitz que dice no es que 68 ya no puede significar nada en este momento porque ya hemos pasado por la transición democrática habrá que revisarlo para mí esto esto no me convence etcétera pero lo que yo te trato de decir es que en el acontecimiento quienes están insertos en el acontecimiento los actores en el acontecimiento están interpretando el propio acontecimiento en el que ellos participan uno dos esos actores conforme van significando tanto los actores directos como los cronistas y los intérpretes y estudios del acontecimiento lo van resignificando pero no en abstracto sino a partir de luchas sociales y de movimientos políticos la caída del muro de Berlín el 11 de septiembre el golpe de estado en Chile etcétera lo van resignificando de diversas maneras y por ejemplo lo puedes ver esto en la revolución francesa lo puedes ver esto en el nacionalsocialismo en el totalitarismo en fin la tercera pregunta primera, segunda, tercera la que me hizo aquí nuestro amigo Moisés ¿verdad? Moisés dos cosas Dilsay y la educación sí, él escribió algunas cosas y la cuál sería el papel de la educación un asunto con el que no nos hemos metido mucho pero que sería muy importante si este papel de la filosofía y el papel de las ciencias y el papel de las llamadas ciencias del espíritu se debe se debe traducir en una reconfiguración de la universidad por ejemplo piensa por ejemplo en lo siguiente en el momento en que Dilsay escribe esto en los finales de los ochentas noventas no existe todavía una facultad de sociología la sociología por ejemplo que es una de las ciencias paradigmáticas que él considera aquí se estableció como disciplina y como una facultad específica después de Max Weber y gracias a Simmel etcétera entonces no hay un proyecto no está vinculado en un proyecto educativo si entendemos por proyecto educativo ahora a través de la filosofía tienen que empezar a repetir no el proyecto educativo es algo así como una reorganización de la universidad en donde se le empiece a abrir un espacio en la institución a la enseñanza de las ciencias del espíritu uno y que se empiece a cultivar y que se empiece a formar una comunidad en este caso académica con sus revistas sus ámbitos de discusión etcétera en donde esas ciencias se puedan desarrollar entonces aquí el sentido de la educación sería una pues no la quiero llamar reforma educativa sino una reforma de las instituciones de la enseñanza superior de tal manera que tengan un nicho tengan un espacio y que ese espacio sea garantizado y defendido para las ciencias sociales y la segunda pregunta que me hacías Moisés era eso del acontecimiento la si la resignificación del acontecimiento nos debe dar dando nos debe ir dando instrucciones para la praxis política se puede ver así o se puede ver de una manera más radical que la propia resignificación ya es una forma de praxis política porque la propia resignificación se va haciendo en el marco de debates ideológicos políticos y académicos y eso ya es una forma de intervención y de práctica política diría yo piensa por ejemplo esos debates sobre 68 ya es una forma de praxis política de cómo se inserta esto en el relato o en la narrativa de una transición democrática en fin una última una última muy rápido con tantas interpretaciones sobre el mismo hecho ¿se puede llegar a una verdad aunque sea universal? disculpe que salga del tema pero doy clase de biótica en medicina entonces mi pregunta es ¿el diagnóstico médico es una hermenéutica? a ver me dejó pensando esa pregunta bueno primero la pregunta aquí de sí de Johannes si hay o no una a ver es un problema que se le ha plantado mucho a Gadamer ¿no? si no habría algo así como un relativismo y Gadamer tiene mucho cuidado en uno cómo evitar el relativismo y cómo evitar digamos que sea posible cualquier interpretación entonces tiene que estar acotando no cualquier interpretación es una interpretación legítima ¿no? y la idea de legitimidad de una interpretación por ejemplo no se puede hacer cualquier interpretación de la revolución mexicana tiene que haber algo así como un cierto parámetro que vaya midiendo qué interpretaciones son adecuadas qué interpretaciones no son adecuadas y ese parámetro está dado según él por el propio proceso de interpretación y por vamos a decirlo así por la comunidad de intérpretes hay una comunidad académica hay varios estudiosos que han estado trabajando sobre la revolución mexicana y pues puede haber alguien que de repente quiera ver la participación de las mujeres alguien más que quiera ver por ejemplo la participación y esto implica ya también las constelaciones sociales y políticas desde las que se va viendo un acontecimiento movimiento feminista la participación de los indígenas la participación digamos esto que hace este hombre Luis González en Pueblo en Vilo que él decía si ustedes recuerdan Pueblo en Vilo que es una gran obra que él decía pues a mí no me interesa lo que hicieron los revolucionarios yo lo que quiero ver es lo que hicieron los revolucionados y cómo se vio esto a nivel micro a nivel de micro historia en un pueblito perdido ahí me parece que es en Michoacán si no recuerdo mal entonces esas interpretaciones digamos tienen definido por la comunidad de interpretación en este caso por historiadores tienen pertinencia pero probablemente hay interpretaciones que simplemente no sean pertinentes si yo tratara de ver la revolución mexicana en el ámbito de una conjura imperialista etcétera una conjura imperialista tendiente a tratar de inducir no sé qué tipo de problemas hay un nacionalismo estrecho en México etcétera esa interpretación sería un poco complicada porque también hay documentos hay acontecimientos que se pueden también digamos lucidar casi empíricamente entonces yo diría ahí que hay ciertos límites a la interpretación y también hay un libro de Humberto Eco el de interpretación y sobre interpretación que es un poco lo que yo les digo luego a mis alumnos no puede estar con un texto como un muñeco de ventríloco que le hagas decir al texto cosas que el texto no dice y aquí también hay una materialidad que tiene el texto que en este caso lo que se refiere a interpretación de textos no le puedes hacer decir al texto y en el caso del diagnóstico médico si es o no una interpretación es que me llamó la atención porque hace poco me fui a sacar un ultrasonido y me preguntaron eso lo quiere interpretado o sin interpretar y yo me quedé pensando interpretado o sin interpretar que le pregunten a Diltai yo diría se podría hablar de un diagnóstico si como una interpretación solo que hay interpretaciones que son más abiertas ya hay interpretaciones que son cerradas y cuando Diltai y Gadamer hablan de interpretación sobre todo se refieren a los textos de las Geisteswissenschaften hay una gran polémica entre que ahí la mencioné yo Frechstein que es lo que hacen las Geisteswissenschaften comprender y explicar y explicar que es el término como polar que es lo que hacen explicar explicar que es lo que hacen las ciencias de la naturaleza y lo que se plantea es que las ciencias de la naturaleza las matemáticas etcétera explican y explican cómo a partir de una serie de un sistema nomotético deductivo tienes leyes generales tienes principios perfectamente bien establecidos que no son ambiguos etcétera que tú simplemente aplicas por ejemplo un texto matemático por ejemplo un texto de física ahí la posibilidad de interpretaciones distintas está prácticamente clausurada y en el caso del diagnóstico médico yo me atrevería a decir que está más cerca de una explicación que de una comprensión interpretativa aun cuando se le llama interpretación porque aquí por ejemplo pues te sacan y te ven una cierta desviación en el hueso etcétera y hay criterios muy claros para decir esto es una fractura o esto no es una fractura en un embarazo como decía en este chiste la mujer o está embarazada o no está embarazada pero no hay algo intermedio está medio embarazada no es una u otra entonces yo digo que en el ámbito de la medicina no se lo plantea hasta donde yo recuerdo lo voy a seguir pensando pero yo digo que aquí es más una explicación que una comprensión interpretativa no aplausos 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 Gracias.